Desde inmediato hacemos un contacto con Leina Sanguino, ella se encuentra en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Nos ofrece detalles a esta hora de la instalación de la nueva Junta Directiva del Alto Juzgado. Delante, Leina, te escuchamos. Precisamente para dar a conocer la nueva Junta Directiva del... Sí, en estos momentos ustedes observan, 2 y 40 de la tarde, a través de las pantallas venezolanas de televisión, justamente la sala plena que en el día de hoy se reunió. Escuchemos de inmediato precisamente las palabras. Bueno, como ustedes saben, de acuerdo a las leyes de la República, cada dos años se escoge la Directiva del Tribunal Supremo de Justicia. En este momento, por la confianza de los 31 magistrados por unanimidad, fui escogido yo como Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Y los compañeros, la magistrada Indira Alfonso, como primera Vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia. El magistrado Juan Mendoza, segundo Vicepresidente. Así como Presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La magistrada Indira Alfonso, Presidenta de la Sala Electoral. La magistrada María Carolina Meliach, Presidenta de la Sala Político-Administrativo. La magistrada Marjorie Calderón, Presidenta de la Sala Social. Y el magistrado Iván Darío Bastardo, como Presidente de la Sala Civil. La directiva, por supuesto, quedó conformada por los magistrados antes mencionados. Igualmente, en la Vicepresidencia de la Sala Constitucional, el magistrado Arcadio Delgado. Magistrado en la Sala Político-Administrativo, el magistrado Marco Antonio Medina. En la Sala Electoral, el magistrado Malakia Gil. En la Sala Civil, el magistrado Francisco Ramón Velázquez. En la Sala Penal, la magistrada Elsa Janet Gómez. Y en la Sala Social, el magistrado Jesús Jiménez. Quienes conformarán presidentes y vicepresidentes de cada sala del país. Igualmente, quiero hacer un reconocimiento a la magistrada Gladys María Gutiérrez. Por sus cuatro años al frente de este alto tribunal. Y que tenga la plena seguridad que vamos a darle continuidad a su buena labor durante los cuatro años que permaneció en la presidencia de este Tribunal Supremo. Igualmente, a los medios de comunicación. Esta casa está abierta para los medios de comunicación. Para difundir lo bueno o las decisiones que se hacen en este alto tribunal. Asimismo, a los compañeros, felicitar a los nuevos integrantes de sala, como es el magistrado Iván Darío Bastardo. Igualmente, la felicitación al magistrado Guillermo Blanco, saliente de la Sala Civil. De más está decirle que este Tribunal Supremo de Justicia, con mi dirección al frente de esta casa, de este alto tribunal, vamos a continuar con la labor de la magistrada Gladys María Gutiérrez. Igualmente, unirnos todos los poderes públicos nacionales para el ataque a la corrupción, a la impunidad. Desde este momento, al frente yo del Tribunal Supremo de Justicia y conjuntamente con los compañeros que me acompañan, estaremos 24 horas al día trabajando para acabar con la impunidad, la corrupción en este país. Igualmente, como todo es sabido, este es un espacio para el diálogo entre los diversos sectores del país. Cuenten con esta casa de la justicia para el diálogo, para la fraternidad, para el amor, para la paz de este país. Gracias a todos, compañeros medios de comunicación social. Bueno, muchísimas gracias. Bien, ustedes han escuchado, entonces, así, precisamente, las palabras de Michael Moreno, quien es el nuevo magistrado, el nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Bien lo ha señalado, pues, así como también reconoció el trabajo de los magistrados salientes. que es la información hasta el momento. Devuelvo el contacto al estudio. Adelante.